¡Ay, el amigo Mike que nos llega y es súper tarde! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, es súper tarde! ¿Para qué? ¡Ay, ¿cómo que para qué? Pues para ir por nuestras gotanas! ¡En serio! No me digas que vamos a ir a raspados, a la refresquería de Camino Real. ¡Claro! ¡Ay, qué rico! ¿Qué? ¿Pero me vas a comprar? ¿Qué me vas a comprar? A ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Quiero una nieve? Sí. ¿Qué más hay? Pues hay raspados, hay chorolocos, van a un split, están los vasitos locos así para que los... ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Oye, y también hay frutita, un coco, un coco loco. ¡Claro que sí! ¡Ay, quiero todo! ¡Me lo compré todo! ¡Ay, pues sí, vamos! Bueno, vamos, hay que decirles a todos también que si quieren ir, solamente digan que lo vieron aquí en el programa de las aventuras del amigo Mike o en Facebook pongan hashtag Amigo Mike CR y ustedes van a obtener una gran promoción, ¿verdad que sí, muñequita? ¡Ya llévame, ya llévame, ya llévame!